Sí, gracias. Efectivamente, tal como señalas el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, en este día manifestó su preocupación ante la sequía que registra el país. El presidente Luis Abinader manifestó que la sequía que afecta el país es una situación crítica y que el gobierno trata de mitigar la situación. Es consecuencia también de muchos años de deforestación, porque con las lluvias, si bien ha habido una sequía importante, las prensas se han agravado más allá del nivel de la sequía. Por lo tanto, le estamos dando seguimiento día a día. El mandatario también señaló que el tema de la inflación no es exclusiva de República Dominicana, tras indicar que aquí los efectos han sido menores. Y aquí en el país esos aumentos han sido menor, en menor proporción que en otros países, en un país en que no tenemos ninguna materia prima. Y el gobierno ha subsidiado, en dos años hemos subsidiado por más de 50 mil millones, en lo que es solamente el tema del combustible, y el tema también subsidiado de la energía eléctrica, subsidiado del arroz, pero es una inflación internacional con cual hemos también mitigado, pero el efecto se ha sentido en todo el mundo. Abinader acudió a darle el pésame a la familia Martínez Durán. Por el fallecimiento de la madre del alcalde y candidato del PLD, Abel Martínez, la señora Mélida Durán también acudieron otras personalidades. Nosotros tenemos que enseñar a la sociedad dominicana que aunque tenemos diferencias, como es normal que tenemos diferencias en una democracia, lo malo es que no tuvieran diferencias los partidos políticos. Desde el punto de vista humano, somos amigos. Y cuando sucede una situación como esta, lo normal es venir a darle el pésame a un amigo con el cual tiene sencillamente no más que diferencias políticas, como debe de ser en una democracia. Amigo Abel Martínez es alcalde y nosotros dirigimos la Liga Municipal Dominicana donde están todos los alcaldes. Por demás, siempre hemos tenido una amistad particular. Hoy estamos aquí como muestra de solidaridad y un profundo sentimiento para darle el pésame. La señora Mélida Durán procreó 15 hijos junto a su pareja, quienes estuvieron en la funeraria para recibir las condolencias por la partida de su madre. El mandatario llegó a este camposanto a las 11 de la mañana. Se mantuvo por un espacio de 20 minutos, ofreciendo las condolencias a la familia Martínez Durán. Regreso contigo.